¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien en un minuto. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. Doce de la noche en La Habana, Cuba. Once de la noche en San Salvador, en El Salvador. Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa'. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je soy perdue. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gusta estu, me gusta colombiana, me gusta estu, me gusta la montaña, me gusta estu, me gusta la noche Que voy a hacer, je ne sais pas, que voy a hacer, je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdue, mi corazón, mi corazón Me gusta la cena, me gustas estu, me gusta la vecina, me gustas estu, me gusta su cocina, me gustas estu, me gusta camelar, me gustas estu, me gusta la guitarra, me gustas estu, me gusta el reggae, me gustas estu Qué voy a hacer, yo no sé, qué voy a hacer, yo no sé, qué voy a hacer, yo no sé, qué voy a hacer, yo soy perdido Mi corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta el menear, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta la lasagna, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala, me gustas tú Que voy a ser, je ne sais pas Que voy a ser, je ne sais plus Que voy a ser, je suis perdu Que oración mi corazón Que voy a hacer mi corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!